Como bien hemos estado diciendo en la mañana de hoy, hoy es Pentecostés, hoy es celebración internacional en todas las naciones, las iglesias están celebrando la venida del Espíritu Santo a vivir en nuestros corazones. Si eso a ti te produce emoción, si eso te produce a ti alegría, yo sé que hemos adorado y hemos sido intensos y apasionados en adorar al Señor, pero yo quiero que le ofrezcas un aplauso a la presencia de Dios, porque cuando uno vea a un famoso que llega a un lugar, la gente se desvive en adoración, en exaltación, en admiración a esa persona, pues yo creo que nosotros lo hagamos con la persona que está aquí, el Espíritu Santo, que vive en nosotros para exaltar el nombre de Jesús y para revelarnos a nuestro Padre Celestial. Un escritor anónimo hizo esta declaración, hizo esta afirmación, quiero compartírselas a ustedes, él dijo, al decir que debo ser lleno del Espíritu Santo, no me refiero a tener más de Él, sino a que Él tenga más de mí. Voy a leer una vez más. Al decir que debo ser lleno del Espíritu Santo, no me refiero a tener más de Él, sino a que Él tenga más de mí. Me encantaría que hoy pudieras decirle, levantando tu mano arriba y así iniciáramos este mensaje, diciéndole, Espíritu Santo, quiero que hoy tengas más de mi vida. Díselo fuerte, Espíritu Santo, quiero que hoy tengas más de mi vida, porque ese es el principio para ser llenos, el entregar más. A veces pensamos que es buscar más. Sí, ese es el principio inicial, pero ¿qué hacemos cuando buscamos más de Dios? Pues luego que Él se tome más de nosotros y nos llene de su presencia. Pentecostés es el recordatorio de que el Espíritu Santo ya vino. No estamos pidiendo que Él venga. Estamos dando gracias porque Él vino. Y Pentecostés es el recordatorio de que el Espíritu Santo ya vino y desea vivir en cada creyente que ha confesado que Jesucristo es el Señor. Pero no desea vivir en un efficiency, en un cuartito, ahí en una esquina pagando renta. Él quiere ser el dueño de tu casa. Todo lo que somos, espíritu, alma y cuerpo, que esté gobernado por el Espíritu Santo. Y desde allí, desde ese lugar, desde nuestra vida, desde cada creyente, es que Él anhela transformar a cada familia. Nosotros estamos en una serie de familias. Y hoy que es Pentecostés, yo quiero hablar acerca de la necesidad del Espíritu Santo en la familia para producir un cambio. Porque Dios quiere transformar naciones cambiando familias. Pero Dios va a transformar familias transformando una vida. Solo hace falta uno en una casa que se llene del Espíritu Santo para que esa casa sea transformada. Si alguien lo cree, puede decir amén. Y yo quiero ir a la palabra hoy, quiero ir al Génesis. Y quiero ir al capítulo 1, versículo 2 de Génesis. Y en ese pasaje que vamos a leer, ese versículo 2 del capítulo 1 de Génesis, Dios puso en mi corazón que lo trajera a ustedes hoy porque ahí está el mensaje, el tercer mensaje de esta serie, Familias Fuertes. La nueva versión internacional dice en esta versión celeste, pasaje así, la tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. La tierra, si lo ves que está en pantalla, puedes leerlo conmigo, la tierra era ¿qué? Un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. La realidad con la que la Biblia comienza describiendo la creación era un caos. Hay mucha especulación al respecto. Hay mucho que decir al respecto y no se entiende cómo algo que Dios creó porque todo comienza en Él, nada existe fuera de Él. Cómo la creación de Dios estaba hecha un caos. Cómo algo creado por Dios era un desorden. Hay teorías y mucha gente piensa que fue el resultado de la caída del diablo que viene al planeta y desordena todo lo que Dios había creado originalmente. Y hay muchas teorías que se dan en el estudio de la teología al respecto. Pero como no es lo que la Biblia dice, no es algo abiertamente probado con las Escrituras, lo dejamos ahí en una simple teoría y nos quedamos con esta descripción. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo. Pero dice la Biblia declarando la buena noticia y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. La versión del 60 que la mayoría de ustedes tiene y conoce mejor, dice esta expresión con respecto a donde en la nueva versión se habla de caos total. Aquí dice la tierra estaba desordenada y vacía. Es decir que en la versión del 60 donde solamente se usa la palabra caos, en la versión internacional usa dos palabras, desorden y vacío. Y ahí entendemos mejor a qué se refiere la Biblia cuando habla de que la creación, el planeta era un caos total. Había desorden y vacío. ¿Qué había? Desorden y vacío. Así que esa es la naturaleza del caos. La naturaleza del caos es desorden y es vacío. Quiere decir que nada está donde debe estar y que no hay vida en ese lugar. Si tú quieres saber lo que es un caos es donde nada está donde debe estar y aparte de eso ahí no hay vida. Carece de vida el ambiente que debería ser portador de la vida. O sea, ¿no le parece a ustedes que el caos en muchos hogares se debe esa misma realidad? Recuerde que estamos hablando de familia y vamos a tomar esta realidad de la creación como estaba, desordenada y vacía y vamos a transpolar eso y vamos a llevarlo a la realidad familiar y preguntarnos por qué la familia está en crisis como está y por qué no podemos ver tantos diseños de familias fuertes como Dios quiere hacerlo. Bueno, porque hay desorden y vacío. Dí conmigo, desorden y vacío. Y vamos a hablar de eso hoy un momentito para entonces ver la solución de Dios a este caos que ha invadido la familia como en algún momento invadió el planeta, el desorden y el vacío. Déjame describirte con algunos ejemplos lo que es desorden familiar. Es cuando no se entienden los roles que cada uno tiene en la familia. Y hoy vemos cómo el feminismo exagerado ha empoderado a la mujer a un lugar de igualdad con el hombre, que en un sentido sí lo tiene la mujer, en valor frente a Dios, en existencia, en ser creada la imagen del Creador como el hombre también lo es. Pero en cuanto a funciones, la mujer no tiene la misma funcionalidad y el mismo rol que el hombre. Y yo esperaría no que los hombres de la iglesia dijeran amén, sino que las mujeres dijeran amén. Porque hay una bendición en entender que tú como mujer no has sido llamada a ser un hombre. Hay una bendición en reconocer que la mujer en la familia no tiene que ponerse los pantalones. Que no hay nada mejor, y no hablo en el sentido literal, ustedes entienden la metáfora. Que no va a ser ahora que las mujeres con pantalones digan, mire lo que el pastor dijo y se van enojadas. No, no es eso. Es que ustedes entienden la expresión, me voy a poner los pantalones. No te tienes que poner los pantalones. No hay nada mejor que ocupar tu lugar con la salla bien puesta. No hay nada mejor que una mujer entienda que comunicar a su marido, que tomar decisiones bajo el consenso familiar y el acuerdo con su esposo no es sumisión al estilo del mundo y machismo implantado, sino es un orden creado por Dios donde no Él te lo impone, sino tú como una respuesta voluntaria de una mujer llena del Espíritu Santo, busca el liderazgo de su esposo. Escucho amén. Pero el desorden familiar viene cuando no se entienden los roles en cada familia. Cuando un hombre se femeniza, cuando un hombre no ocupa su lugar, cuando un hombre es un mudo y no habla, cuando un hombre no ejerce su autoridad en amor, cuando un hombre porque está desposeído de toda pasión y de amor por su familia, le importa poco lo que la familia está pasando y deja que la mujer tome todas las decisiones, ese hogar está en desorden. Los varones tienen que ponerse los pantalones, no para imponer autoridad, para modelar autoridad. Para ser el cabeza de familia. Y aunque hoy en una sociedad moderna pueden trabajar los dos y los dos traer el dinero a la casa, el hombre tiene que tener en su autoridad y en su ejercicio de la masculinidad un corazón de proveedor por su familia, por encima de todas las cosas. Tiene que tener una autoridad que esté inundada en amor y tiene que tener un corazón para desde ese liderazgo ser transformador. Y tenemos otro fenómeno de desorden hoy y es que los hijos son los que dictan el pulso de la familia. Y cuando los padres no pueden tomar acción porque los hijos están tomando decisiones por ellos, hay un desorden familiar y hay un caos total. Y está bien que hay un consenso familiar y que mientras los hijos van creciendo se conversa y se dialoga, pero al final padre y madre son los que dicen sí o no, vamos o no vamos. Y ahora todos deberían decir amén. Segundo ejemplo de desorden familiar, no hay manejo correcto de los límites. No hay límites de sueño, es decir, en algunas casas hay familias que no duermen y eso es tan dañino para el sistema nervioso como para todos los sistemas orgánicos, inclusive afecta nuestra espiritualidad. Porque a veces en la iglesia queremos separar el espíritu del cuerpo y no nos damos cuenta de que nosotros, he escuchado esta teoría por ahí, no somos un espíritu que vive en un cuerpo, eso es una teoría gnóstica. Y ustedes escuchan predicadores que dicen, soy un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo, eso no es verdad, la Biblia no dice eso, la Biblia dice que somos espíritu, alma y cuerpo. No soy un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo, soy espíritu, alma y cuerpo. Y en esa trinidad, esa realidad tripartita se da el ser y la unidad de todo, trae la bendición. Si mi cuerpo está mal, mi espíritu va a estar mal. Si mi alma está mal emocionalmente, mi cuerpo y mi espíritu van a estar mal. Entonces sí se afecta tu espiritualidad cuando, por ejemplo, no hay orden de sueño o cuando duermes demasiado y es la mañana y te tienes que levantar a trabajar y quieres seguir durmiendo. Cuando no hay manejo de límite en otras áreas, de alimentación, de compartir juntos en momentos, hay desorden y el desorden trae maldición. Dí conmigo, desorden. Así que no se entienden los roles en la familia, no hay manejo correcto de los límites. Puedo seguir poniendo ejemplos de límites, he mencionado algunos, no hay límites financieros, por ejemplo. No hay límites de respeto con las palabras, se dice cualquier cosa, se habla lo que quiera, se ofende y no se pide perdón. Tercer ejemplo de desorden. Las figuras de autoridad no son respetadas. Los hijos no respetan la figura del padre y de la madre. Y aunque podemos tener una relación amistosa con los hijos, nosotros no somos iguales en el mismo sentido que los hijos pueden verlo. Somos autoridad y la autoridad se respeta. Y qué lindo que hay una relación bonita en familia, pero a la misma vez, esa misma relación bonita tenga el distintivo de que los hijos saben respetar a sus padres. ¿Y saben cuándo los hijos aprenden a respetar a los padres? Cuando la esposa respeta al padre y cuando el padre, el esposo, respeta a la esposa. Ahí se aprende el respeto en familia y ellos lo ven reflejado en el modelo de los padres. Y además hay desorden familiar cuando hay maltrato físico, verbal o psicológico. Cuando las palabras golpean tan fuerte como los puños. Cuando la mente comienza a embotarse porque alguien ha comenzado a decirte que eres una basura y a pisotearte con las palabras. Cuando el cuerpo sufre porque hay maltrato físico o maltrato verbal. Ay, pastor, eso no es para la iglesia. Aquí todos somos santos. Bueno, quisiéramos que fuera así, pero aún dentro de la iglesia hay hogares donde se está viviendo maltrato físico, verbal o psicológico o la suma de todos. Dí conmigo, desorden. Viste que no hablé de zapatos por aquí, no estoy hablando de nada de eso. ¿Por qué? Porque a veces nos enfocamos tanto en lo superficial que es un reflejo de lo más profundo. Y entonces no nos damos cuenta de que en realidad hay un desorden mayor que no se está tratando y que tiene que ver con todas estas cosas. Roles que están totalmente desordenados, manejo incorrecto de los límites, no se respetan figuras de autoridad y hay maltrato en lo físico, en lo verbal, en lo psicológico. Y cuando esto está presente, la familia es un caos. Hay un desorden. Por ahí otra palabra que apareció en Génesis y no solamente es desorden. Dí conmigo, vacío. El otro problema es lo que trae el caos, es la suma del desorden y del vacío. Y el vacío es donde una familia todavía convive, pero no hay conexión. No hay conexión sentimental, no hay conexión emocional, mucho menos afectiva. Ninguno conoce los detalles y las situaciones de la vida del otro. Pareciera que no les interesa. O sea, si ahora yo te preguntara, oye, ¿cómo están tus hijos? Y tú me dijeras, ni sé dónde están. Ahí hay un vacío. Si te preguntara, ¿y cómo está tu esposa? Dice, no sé, ni me interesa. Ahí hay un vacío. Sí, porque el vacío trae cinismo. El vacío trae sarcasmo. ¿Cómo está tu marido? No sé. Y la verdad, ahora que me lo mencionas, me amargaste el día. Vacío. Vacío. Hay desorden en otras áreas y el desorden viene a traer vacío. El vacío es cuando la gente puede dormir en una misma cama, la gente puede estar bajo un mismo tencho. La gente se ve todos los días, pero esas personas no están conectadas afectivamente, no están conectadas sentimentalmente. Han perdido el respeto el uno por el otro. Y peor aún, han perdido el amor y el afecto de los unos por los otros. Y se perdió la convivencia, porque la convivencia está sostenida en el amor, en el respeto. Está sostenida en que quiero verte, me interesas, quiero conversar contigo. Quiero, aunque sea en silencio, estar a la distancia de escuchar tu respiración. Y eso ya es suficiente. Cuando amamos la cercanía de los demás y nos interesa cómo están. Pero la tierra, ¿cómo estaba? Desordenada y vacía. ¿Y qué había? Había un caos. Las familias están en un caos. Y vemos las noticias que un padre mató a un hijo, que un hijo mató a un padre, que un hermano mató a un hermano, que una madre y una hija se pelearon. Y decimos, ¿qué está pasando? Hay desorden y hay vacío. Esa gente ya perdió el afecto el uno por el otro. Se convirtieron en extraños hasta el punto de matarse. Y es el resultado de esa realidad en la vida de la familia. Ahora, ¿qué suele empeorar esta situación? Si hay algo peor. ¿Se imaginan que haya algo peor a una familia a lo que acabo de describir? Bueno, en la tierra había algo peor. Porque la Biblia dice en Génesis 1.2, cuando yo leí que la tierra era un caos total, que estaba desordenada y vacía. La otra expresión que aparece a continuación es esta. Las tinieblas cubrían el abismo. No sé si se dieron cuenta. Que Dios comienza describiendo en su palabra. La tierra era un caos total. Estaba desordenada y estaba vacía. Pero inmediatamente aparece esta afirmación. Y las tinieblas cubrían la tierra. Dice la versión del 60. Había tinieblas cubriendo la tierra. Un comentario bíblico dice al respecto de esta expresión. Esto puede, hablando de las tinieblas cubrían la tierra. Dice esto puede describir un sentido de resistencia al Espíritu Santo en la tierra. Algunos especulan que esto era debido a que Satanás fue arrojado a la tierra. Y usan como referencia Isaías 14.12, Ezequiel 28.16, que es cuando se describe en la Biblia cuando Satanás peca y trata de rebelarse contra Dios y usurpar el lugar de Dios. Y es expulsado y se habla de que él fue echado fuera del cielo. Y como había sido el querubín del Edén, lo más probable, que vino a ser territorio en esa tierra. Entonces estas tinieblas que están allí cubriendo la faz de la tierra en el sentido original del texto bíblico. Hablan de una resistencia de alguien que está impidiendo que Dios se manifieste en esa creación y traiga orden y vida a esa creación. Por cierto, por cierto, para que haya vida primero tiene que haber orden. Por eso el orden que está aquí establecida la frase, desorden y vacío, va a ser revertido también de esa manera. Orden y vida. Pero entonces nos dice la Biblia que para que viniera el orden y la vida tenía que manifestarse Dios. Pero Dios no está pudiendo manifestarse porque hay tinieblas cubriendo la tierra. Hay resistencia espiritual. Entonces asumiendo que la conclusión que los teólogos tienen al respecto de esta expresión es correcta, entendemos esto y creo que prestes atención. Que ante toda idea de Dios de producir orden, existirá el intento desesperado del diablo, de las tinieblas, de perpetuar desorden y vacío. De perpetuar caos. Es decir, tu familia está siendo amenazada todos los días con ser destruida. Como el diablo detectó que así como la tierra Dios quería ordenarla y llenarla, el diablo detectó que Dios quiere ordenar tu casa y llenar tu casa con la vida del cielo, el diablo dice voy a manifestar tinieblas sobre esa familia para que Dios no pueda hacer nada en ella. Entonces además de tu naturaleza pecaminosa caída que ahora tiende al desorden y al vacío, está el diablo empoderando esa idea y tratando de destruirte y de que tu familia no funcione. Y quiero abrirte los ojos para que entiendas que tu problema no es con tu mujer, ella no es tu enemiga, tu enemiga no es tu suegra, tu enemigo no son tus hijos, es el diablo que como una nube está queriendo destruir las relaciones que Dios estableció para que funcionaran para la gloria de Dios. Y no entender esto nos lleva a nosotros a estar en pasividad y no hacer guerra. Y no a pelear contra el enemigo correcto para deshacer tinieblas. Pero yo quiero hablarle a las familias hoy en este día, quiero hablarle a las esposas, ¿dónde están las esposas? Las madres, aunque seas viuda o soltera, pero eres una madre de familia y eres una madre de generaciones. Las mujeres que están en este lugar, las solteras que van a ser madres, toda mujer, levante sus manos un momento. Y yo quiero pedirles a ustedes, las mujeres, que ustedes hoy se pongan esa coraza de fiereza que Dios les dio y digan, le voy a hacer la guerra a las tinieblas. Yo quiero que los hombres que fuimos llamados a ser guerreros, levanten su mano en este lugar, niños, adolescentes, jóvenes, hombres ya casados y digan, yo le voy a hacer la guerra a las tinieblas. Como ya declaraste la guerra al enemigo correcto, vas a dejar de pelearte con tu mujer, vas a dejar de pelearte con tu marido, vas a dejar de pelearte con tu familia y vas a comenzar a pelear con el enemigo que está impidiendo la manifestación de Dios en tu casa. Ahora, así como el desorden y el vacío atrae las tinieblas, tu propósito atrae a Dios. Así como el desorden y el vacío que había en la tierra atrajo las tinieblas para que se manifestaran e impidieran manifestación de Dios, así de esa misma forma, el desorden y el vacío en una familia atrae al diablo para que siga nublando las mentes, trayendo confusión, sacando palabras fuera de lugar, ofensas que siguen hiriendo los corazones, separando gente, dividiendo familias, empoderando división y maldición. Pero quiero decirte algo, pero porque tu vida tiene un propósito, a pesar de cualquier realidad que estés viviendo, el propósito que Dios puso en ti, atrae su presencia. Y su presencia traerá el cambio. De acuerdo a lo que nosotros leímos en Génesis 1-2, ¿cuál es la respuesta de Dios al caos? El Espíritu Santo. Porque no hay orden ni vida sin el Espíritu Santo. Fíjate, la Biblia está diciendo que en el principio Dios creó los cielos. Ahí está el Padre siendo revelado en el título de Dios. Pero para que ese Dios traiga orden y vida a lo que Él que ahora tiene que comenzar a actuar. Pero para que el Hijo de la Palabra comience a actuar en el orden creativo, la tercera persona de la Trinidad tiene que manifestarse y venir a ser el disipador de tinieblas. Y a ser el que quite orden y traiga vida. Para que el Hijo entonces traiga su Espíritu y lo ponga en el Adán que va a ser formado. Y sea un ser viviente. De la misma manera, la respuesta de Dios al caos familiar es el Espíritu Santo. No es que ahora tú salgas corriendo para tu casa y hagas un inventario de tu desorden. Y en tu fuerza y en tu humanismo comiences a traer un orden en lo natural, poniendo las cosas en su lugar y luego un orden en las relaciones, tratando de arreglarlo todo y viendo todos los consejos matrimoniales que un terapeuta, un psicólogo o un pastor te pueda dar. Sino que ahora lo que tú tienes que hacer es meterte con Dios para que te llene del Espíritu Santo porque es el Espíritu Santo la respuesta de Dios al caos. La tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas cubrían la faz de la tierra. Es como si el rostro de la tierra se encontrara con el rostro del diablo y eso incentivara más la maldad, el desorden y el vacío. Pero ahora viene la poderosa declaración de la Biblia que dice y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Cuando el diablo se revela, el Espíritu se mueve. El mismo comentario bíblico que yo cité anteriormente dice de esta frase el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas lo siguiente cuando Dios comenzó a transformar la tierra en algo hermoso y compatible con su gran plan Él empezó con la obra del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo comienza cada obra de creación o recreación de Dios. Escucha, el Espíritu Santo comienza cada obra de creación o recreación de Dios. Por eso dice la Biblia que cuando tú confesaste a Jesucristo en realidad lo que ocurrió primero fue que el Espíritu de la redención comenzó a provocar en ti el deseo de creer en Él, de arrepentirte de tus pecados, de confesarlo a tu Dios y tú pensaste que fue un deseo natural y no era un deseo natural, era el Espíritu de Dios que comenzó a moverse dentro de ti cuando tú no te lo imaginabas. A traer la vida de Dios, trayendo el orden de Dios. Spurgeon dice de esta misma frase el primer acto divino al acondicionar este planeta para que el hombre habitara fue que el Espíritu de Dios se moviera sobre la faz de las aguas. Hasta este momento todo estaba vacío, sin forma, sin orden y en confusión. En una palabra era un caos. Y para convertirlo en eso bello que es el mundo en este momento, aunque es un mundo caído, fue necesario que el movimiento del Espíritu Santo de Dios tuviera lugar sobre Él. ¿Por qué la primera reacción de una esposa cuando hay un conflicto matrimonial es busquemos un consejero en lugar de busquemos al Espíritu Santo? Si la Biblia dice que el hijo que luego trajo el Espíritu en nuestros corazones, dice, de él dice la Biblia, y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces nosotros queremos que un hombre nos resuelva un problema que solamente puede solucionar Dios, Espíritu Santo. Es que es más fácil una terapia y pagarla que dedicarle tiempo a buscar a Dios y rendirnos al gobierno del Espíritu Santo. Y yo sé que los pastores tenemos un lugar en el cuerpo, pero a veces mi mayor don no es hablar en una consejería, es escuchar. Porque he entendido que mientras el silencio se da, es el Espíritu de Dios el que se está moviendo en el corazón de esa mujer y de ese hombre que están cargados, o de ese padre y ese hijo que están llenos de adversidad, de conflicto, de odio, de resentimiento. Y mi silencio es una oración constante. Señor, yo no puedo cambiarlo. Tu presencia sí. De la misma manera, yo oro que cada uno de nosotros entendamos que lo que te puede devolver a ti, marido, el amor por tu esposa es la presencia del Espíritu Santo que la ama tanto que te va a compartir su amor para que cuando tú veas a esa mujer tú veas al amor de tu vida frente a ti porque el Espíritu Santo te regaló el corazón que Él tiene por ella. Que cuando tú veas a tu marido tú lo admires, tú lo respetes, tú lo ames porque el Espíritu Santo te regaló el corazón por Él. Que cuando tú veas a tus hijos tú no veas muchachos desobedientes ni rebeldes ni que te quitan el sueño sino promesas de Dios y propósitos de Dios que el Señor tiene y el Señor comience a darte a ti una boca para bendecirlos como Él los bendice. Porque cuando Dios comienza a crear o a recrear algo como dice el comentario bíblico Él comienza con el Espíritu Santo. ¿No crees entonces que para crear un hogar bello con tu familia Dios también quiere que el Espíritu Santo se mueva ¿dónde? En tu vida. No en tu familia en tu vida porque yo dije al principio que Dios necesita solamente una persona para venir a transformar una familia. De hecho hay un secreto en el pasaje de Efesios 5 y yo no quiero que lo busquen porque solamente lo voy a mencionar en el pasaje de Efesios 5 al final del capítulo se empieza a hablar de matrimonio y de familia y Cristo habla de un secreto en la revelación de Pablo que es dice el secreto de Cristo y su iglesia y la Biblia habla de Cristo como un esposo y de la iglesia como su esposa ¿recuerden? Y usando ese ejemplo y ese secreto de Cristo Pablo dice maridos amen a sus mujeres ¿cómo? No como su papá amó a su mamá no como Cristo amó a la iglesia y el estándar se vuelve altísimo y luego dice y ustedes mujeres sométanse a sus maridos como la iglesia voluntariamente se somete ¿a quién? a Cristo su esposo y cuando nosotros leemos ese pasaje nosotros decimos wow yo quiero que eso pase en mi familia ¿cuántos dicen amén a eso? yo quiero ser un esposo dicen los hombres que ame que quiero amar a mi esposa como Cristo ama a su iglesia a su esposa ¿cuántos le dicen eso al Señor hoy? yo quiero amar a mi esposa como Cristo ama a su esposa a ver no lo soy yo quiero amar a mi esposa como Cristo ama a su esposa los solteros también lo dicen y de paso estás en fe diciendo que ya Dios te tiene una esposa o algunos están medio desesperados y no entienden que lo primero hay que creer no se dice conmigo solteros y casados digan yo quiero amar a mi esposa como Cristo ama a su esposa y ahora las mujeres van a decir de esta manera y yo me voy a someter a mi esposo como la iglesia se somete a su esposo mujeres yo voy a someterme a mi esposo como la iglesia se somete a su esposo yo los hombres los vi muy dócil y los vi en amor declarando y las mujeres empezaron a toser y empezaron a pedir ayúdame Dios claro porque el espíritu del feminismo empoderó esta generación con la revolución sexual de los años 60 y el espíritu feminista se transpoló todas las cosas y se le dijo a la mujer que la mujer tiene que ser independiente aunque esté casada y eso es mentira una mujer maldecida es una mujer que quiere vivir en independencia cuando no sabe vivir en interdependencia porque hay dos cosas que maldicen las relaciones la independencia y la codependencia pero en el medio está el plan de Dios que es la interdependencia la independencia no dependo de nadie y eso es una mentira todos dependemos de todos y empezamos en el hogar aprendiendo a depender de los padres pero luego viene la codependencia donde alguien depende de la otra y el otro es como un vacuum que absorbe todo la libertad y todo lo de la otra persona sea de la mujer hacia el hombre del hombre hacia la mujer pero en el medio está la interdependencia donde yo mantengo una independencia todavía individual pero voluntariamente me estoy conectando a esa persona y ahora vivo en equipo y por eso doy cuenta dejo saber donde estoy hablo de manejo de dinero como lo vamos a hacer de decisiones familiares de la crianza de los hijos de la relación con los padres de todo lo que tiene que ver en la vida porque ahora somos dos personas pero nos hemos hecho uno delante del Señor y en eso hay bendición y luego desde ahí se expresa esa interdependencia a todos los vínculos familiares y a todas las personas que viven en una familia y en eso está el orden de Dios y la bendición de Dios ahora hay un secreto en Efesios 5 cuando Dios habla del matrimonio y nosotros nos quedamos en el anhelo o en la frustración quiero ser ese esposo quiero ser esa esposa o no puedo ser ese esposo no puedo ser esa esposa y pasas a esa página y te saltas de Efesios 4 a Efesios 6 y prefieres entonces hablar de la iglesia en Efesios 4 y caer en la guerra espiritual y reprender demonios todo el tiempo ¡Afuera! ¡Afuera! y en el medio está Dios en el medio está Dios resolviéndote el problema para que tengas que reprender menos viviendo un diseño de un hombre que ama a su esposa como él ama a la iglesia y una mujer que se somete a su marido como la iglesia se somete al suyo y en el capítulo 6 versículo 1 como una continuidad del 5 los hijos respetan al padre porque esto es la primera el primer mandamiento con promesa y los padres no exasperan a sus hijos y nosotros nos saltamos todos esos versículos porque estamos frustrados con la realidad familiar porque no funciona este principio de fe en la familia y que no nos damos cuenta que hay una conexión en esas palabras aparecen a partir del versículo 22 de Efesios 5 con lo que declara Efesios 5.18 y pensamos que son dos ideas totalmente separadas y desconectadas y que dice Efesios 5.18 no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución antes bien sean llenos del Espíritu Santo tú sabes que hay mujeres alcohólicas hoy porque tanta frustración matrimonial tantas peleas sin resolver tantos conflictos de años tanta infidelidad del marido tantas noches de dormir separado hay mujeres cristianas en las iglesias que tienen las botellitas escondidas para cuando estén en depresión ir a buscarlas en un clóset y darse un buche de whisky o de cualquier otra bebida para apagar la sed de un alma que está llena de frustración porque no saben cómo responder espiritualmente al conflicto que tienen hay hombres alcoholizados que se van con los amigos a un happy hour para calmar a un alma que le dice tu hogar está en desorden no se imaginan el número de pastores renunciando de mega iglesias en los Estados Unidos y en el mundo de escándalos visibles en televisión internacional de hombres de Dios que predican sobre plataformas como esta alcoholizados embriagados con vino ¿por qué? porque no nos estamos llenando del Espíritu Santo entonces un mensaje que parece que no sabemos de dónde salió es la solución a todo lo que estamos viviendo no te embriagues con vino alcohol en el sentido más amplio en lo cual hay disolución antes bien sean llenos del Espíritu Santo pero que hace la pareja moderna que viene a la iglesia los domingos tienen un conflicto y dicen tenemos que cambiar esto mi amor esto tiene que mejorar vamos a empezar a salir mira me dijeron de un lugarcito que venden unos tragos fantásticos y vamos a tomar unos traguitos tú y yo para traer chispa a nuestro matrimonio chispa desgracia desgracia porque entonces ese hombre que había dejado el alcohol hace 20 años para agradarte a ti y traer chispa a tu matrimonio ahora se va a alcoholizar y ahora esa mujer que nunca había probado el alcohol se emborrachó la primera noche y encontró que se le se le cayó el grito del alma del conflicto que tenía contigo y va a regresar a ese bar a lo mejor sola y se va a encontrar con otro tipo y todo comenzó con una chispa que la prendió el infierno cuando el Espíritu Santo te estaba diciendo mira yo no soy el método más convencional yo no soy el método más mirado yo soy el método más difícil porque llenarse de mí es vaciarse de ustedes y te va a tocar un sacrificio pero tremendo y si vas a tener que hacer llamadas cuando no quieres para conversar con tu familia y si vas a tener que pasar tiempo con tu familia cuando quieres estar con tus amigotes afuera y si vas a tener que vivir momentos que te van a dar dolor y vas a tener que renunciar al egoísmo de gastarte el dinero en ti para invertirlo en tu familia y si vas a tener que dejar de gritar para traer el deleite del silencio que Dios quiere producir en tu familia y todo eso en una respuesta de obediencia a la persona a la cual le prometiste que fuera el dueño de tu vida el Espíritu Santo pero sabes que quiere la iglesia en una hora dos horas de domingo venir y meterse un cable de electricidad espiritual llenarnos del Espíritu Santo y vivir el resto de la semana desconectados de Dios y esto que voy a decir suena muy poco espiritual pero hay veces que te debieras orar un poquito menos y obedecer más hay veces que debieras cerrar la Biblia un par de horas y obedecer lo que leíste en el versículo anterior porque nos estamos intoxicando de religión y nos estamos metiendo religión y religión y religión y luego estamos flotando y somos espirituales pero entonces somos espirituales pero la más mínima que hace la familia le metemos un grito ¡ah! y luego aleluya ¿dónde estábamos Señor? cierra tu Biblia y comienza a obedecer ¿sabes? vete a la cocina y cocínele a tu marido un plato de comida porque el Espíritu Santo hace horas cuando tú estabas orando y de rodillas te estabas diciendo cocínale ay Señor reprende al diablo hablando de cosas mundanas yo soy María está bien María ponte los zapatos de Marta ahora porque Marta también tiene un lugar y un momento ¿me entiendes? porque eso también está pasando la falsa espiritualidad y no hay hay una espiritualidad preciosa en obedecer a Dios ¿estás diciendo no leer la Biblia? sí sí pero ahora lee la Biblia en el momento que toca ¿estás diciendo no orar? sí ora pero ora el tiempo que toca tú sabrás cuánto adora a Dios el tiempo que toca pero el resto del tiempo vive en familia porque dice la Biblia que una luz no existe para ser escondida entonces el tiempo del closet es un tiempito pero tú no puedes estar a la luz todo el tiempo en el closet y el Señor dice oye sal yo quiero que te muestres quiero que te muestres a tu familia quiero que te dejes ver quiero que endulces el ambiente y perfumes el ambiente con la presencia mía que está en tu vida porque ese es el diseño hay una bendición tremenda en la presencia del Espíritu Santo toma Gálatas capítulo 5 y esos dos versículos que hablan del fruto del Espíritu léelo hasta memorizarlo y luego vuélvelo a práctica y dile Señor yo quiero que el Espíritu Santo tenga todo de mí y me enseñe a amar cuando toca amar a ser paciente cuando toque ser paciente esposo los maridos que están aquí los maridos ¿sabe qué dice la Biblia? que nosotros amemos a la mujer y sabes el fruto del Espíritu que mejor aplica para amar a la esposa ¿sabes cuál es? benignidad porque las mujeres como son tan creativas y tan hijas de Eva ellas necesitan una dosis extra de benignidad porque si alguien te saca de quicio en la tierra es una mujer o no pero entonces el Espíritu Santo te va a hacer benigno porque él la conoce porque él es creativo en su naturaleza porque él se identifica con la mujer en gran medida y él te va a regalar la benignidad de tratarla como ella tal vez no se merezca pero como él quiere que tú la trates ¿y quién hace ese milagro? el Espíritu Santo en el fruto precioso de la benignidad de la bondad también ser mansos el uno con el otro que haya mansedumbre en la familia que haya dominio propio que es el del cielo y no el nuestro ahora una pregunta que quizás algunos de ustedes están haciéndose bueno ¿y qué pasa si no todos en mi familia son cristianos? ¿y qué pasa si yo soy el único cristiano la única cristiana si en mi matrimonio yo soy el único y él no cree ella no cree si mis hijos no son creyentes y nosotros los padres si los somos ¿qué sucede cuando no todos son creyentes en la familia? bueno entonces tú el creyente es el que tiene que estar lleno del Espíritu Santo y vivir el agravio y cargar a la cruz y no ver a tu familia como una cruz pero si ver la incredulidad de ellos como una cruz que estás cargando y el silencio de someterte al gobierno de Cristo es lo que tú vas a vivir para traer a Cristo a esa familia no es tanto decirle que sus ídolos los van a llevar al infierno es mostrar que el Dios que tú no tienes encerrado en una medalla en el pecho ni en un yeso en la pared es real que ellos boten su yeso y boten su medalla y se quiten sus pulsos de brujería y abracen a tu Dios porque tú no les estás diciendo que lo hagan le estás revelando a tu Dios llénate del Espíritu Santo ¿sabe lo que dice Pablo y el Espíritu Santo a través de él con respecto al matrimonio? dice el hombre cristiano que tiene una mujer no cristiana que se convirtió y ella no que creyó y ella no que no deje a su mujer porque entonces dice el hermanito padre ahora proveeme una mujer de la iglesia cristiana que te ame como esa hermanita y quiere dejar a su mujer ¿sabe qué dice la Biblia? no dejes a tu mujer porque el marido cristiano santifica a la que no lo es y dice la mujer cristiana que no deje al marido que no es cristiano no, no la mujer cristiana va a santificar ¿qué quiere decir eso? que tu fe va a terminar haciendo que tu marido inconverso que tu mujer incrédula se rinda al Señor y en un momento de su vida adore al que tú adoras y cuánto tengo que esperar no sé a lo mejor hasta que se te caigan los dientes y se te encorve así la espalda vamos para la iglesia mi amor espérate se me cayó la dentadura no importa pero llegaste al fin llegaste en victoria y cuando el pastor diga ¿cuántos están en victoria? amén porque esperaste porque pagaste el precio ¿alguien dice amén? nada bendice más a una familia que una persona llena del Espíritu Santo porque esa persona va a manifestar el fruto del Espíritu en cada situación que la familia enfrente ¿alguien dice amén? amén entonces esta es la invitación con la que quiero terminar quiero invitarte a consagrarte al Espíritu Santo y entender que el mejor lugar donde Él quiere manifestarse en tu vida es en tu casa el mejor lugar donde Dios quiere manifestarse es en tu casa no hacemos nada con tener ministerio en la iglesia y testimonio afuera y en el hogar se tinieblas que bueno que tengamos ministerio en la iglesia que estemos sirviendo que bueno que en el trabajo la gente sepa que somos cristianos pero que en casa sean los primeros en ser bendecidos porque el Espíritu Santo está gobernando tu vida pídele ser lleno de su presencia hasta que Él te transforme los cristianos hemos confundido la llenura del Espíritu Santo con las experiencias con el Espíritu Santo y las experiencias con el Espíritu Santo son buenas y necesarias pero no son la llenura las experiencias con el Espíritu Santo erizan nuestros pelos nos hacen caer al suelo nos hacen tener trances espirituales y visiones del cielo y todas son buenas y de Dios cuando Él lo hace pero yo no puedo quedarme en las experiencias y buscando las experiencias cuando la Biblia no me dice y sean llenos de experiencia con el Espíritu Santo sino sean llenos del Espíritu Santo entonces el Espíritu Santo lo que quiere es que tu vida se llene de Él para que el fruto de su carácter y el poder de su presencia se revelen en tu vida y desde tu vida tu familia sea transformada y tu hogar sea inundado con la luz de Cristo que brilla desde tu vida que seas una luz en medio de tinieblas porque cuando las tinieblas hicieron oposición para que el orden viniera cual fue la respuesta de Dios el Espíritu Santo si de momento te enteras que tus hijos están en drogas si de momento te enteras que tus hijos robaron una tienda si de momento te enteras que el matrimonio de tus hijos se está rompiendo si de momento te enteras que las calificaciones bajaron en la escuela y es porque no están dejando de hacer las tareas o porque no están cumpliendo sus funciones o hay otro tipo de problemas en la vida de tus hijos lo que tienes que hacer es traer un inventario que está pasando con el sistema de vida los límites de esta familia la comunión en esta familia el orden y los roles en esta familia la relación afectiva de esta familia y luego que entiendas todos los problemas en todas esas áreas tú vas a comenzar a atacarlos pero no solo lo vas a hacer en el orden de Dios y con la presencia que te acompaña la del Espíritu Santo porque si lo haces en tu fuerza vas a agarrar a tus hijos por los pelos los vas a dar cuatro golpes los vas a maldecir y les vas a decir que yo para una prisión no, no tú vas a llenarte del Espíritu Santo y tú vas a tratar con ese hijo creyendo que Dios lo va a restaurar de las drogas que Dios lo va a sacar del robo que Dios va a restaurar el matrimonio del hijo joven la hija joven recién casado que Dios va a traer la vida del cielo que está en ti a los seres que más amas tus hijos y tu familia y Dios va a traer orden al desorden y vida al vacío cuando cuando el Espíritu de Dios llene mi vida como decía el canto antiguo muévete en mí muévete en mí Espíritu Santo muévete en mí quiero que te pongas de pie un momentito todavía no suban ningún músico no vengan nadie todavía de la música quiero que todos ustedes se pongan de pie y cierren sus ojos para que no se distraigan y tengan una conversación con el Espíritu Santo y esto es lo único que Dios quiere que hoy le digas Espíritu Santo rindo mi vida a ti pastor pero no es ser llenos si es que llenarse comienza cuando yo me rindo dile yo me rindo a ti Espíritu Santo porque yo quiero que mi boca sea tu boca yo quiero que mis ojos sean tus ojos yo quiero que mis oídos sean tus oídos yo no quiero oír y oír crítica yo no quiero oír las palabras de los demás y tener rechazo yo quiero oír y ser empático y compasivo como tú lo eres yo no quiero mirar y mirar en juicio equivocado y en maldición yo quiero mirar con tus ojos de autoridad pero en amor yo no quiero hablar y maldecir con la boca yo quiero hablar vida y bendecir y yo renuncio hoy a tener el control de mi vida yo renuncio a manipularte Espíritu Santo yo te pido perdón hoy porque quien soy esa es la oración que todos debemos hacer en este lugar quien soy yo para querer manipularte y usarte para mi beneficio tu eres Dios y yo me someto a tu gobierno Espíritu Santo ven a manifestarte a mi vida y desde mi vida a mi casa a mi familia yo quiero que traigas orden y vida a mi hogar hay muchos de nosotros que podemos encontrar en nuestra familia orden y vida sabes que vamos a hacer en este momento vamos a decirle te doy gracias padre porque este milagro lo estás haciendo tú esto no se debe a nada que el padre o la madre hicimos esto no se debe a nada a lo que el esposo y la esposa hicimos o a lo que los hijos hicieron esto no se debe a que somos buenos esto se debe a que tú eres bueno Espíritu Santo aquí está mi vida te la entrego enséñame a disfrutar el sacrificio por amor enséñame a vivir el disfrute del sacrificio por la familia por los hijos por la esposa o por el esposo dicen las mujeres por la madre por el padre por la familia extendida hermanos úsame para traer luz a mi familia para traer orden y vida a mi hogar lléname Espíritu Santo lléname y mientras estás así con los ojos cerrados y hablando con el Señor así le voy a pedir que con mucho silencio los músicos suban a que prepares tu corazón para adorar a Dios para que prepares tu corazón para entregar a Él tu vida y en una actitud de adoración hoy lo que estamos entendiendo que para que nuestra familia sea transformada y cumpla el propósito de Dios no es que ellos tienen que cambiar es que yo tengo que ser transformado y si tú entiendes eso y te despojas de todo espíritu hiper crítico hacia los demás el Señor va a traer orden y vida a tu vida a tu familia entonces dile en este día Señor yo soy el que necesita cambiar yo soy el que necesita ser transformado yo soy el que te necesita a ti hoy la bondad del Espíritu Santo manifestada en tu vida te va a dar la fuerza para pedirle perdón a esa persona en tu familia que más has ofendido hoy el Espíritu Santo que es benignidad te va a dar creatividad para que con actos de amor le demuestres a él tu esposo a ella tu esposa a ellos tus hijos a ellos tus padres a los que tantos has ofendido cuánto los amas y sabes quién te va a dar esa fuerza el Espíritu Santo hoy el te va a dar la fuerza para tomar el teléfono y llamar a alguien que está distante y decirle te pido perdón por ofenderte por mi rebeldía por mi desamor te va a dar la fuerza para mirar a los ojos y entregar amor a los que tanto Dios ama y tú amas también levanta tus manos arriba y dile mi casa mi familia es una familia fuerte porque el fuerte el todopoderoso ha venido a vivir en mi casa Dios respondió al caos con el Espíritu Santo y lo envió a moverse en tu corazón y hoy tú respondes a la vida de Dios dándole el control total de tu vida para que el gobierno de Dios venga a tu casa a tu familia vamos a cantarle al Señor a tu familia a tu familia